En el programa de Polifonía Universitaria, la UAA, FEWA, IMAC y Show Ticket trae para ti el festival Rock Olímpico con la participación de Glee Universitario Tributo Pink Floyd con la banda Fluido Rosa y la presentación estelar de Lola Club 14 de marzo, Plaza de las Banderas en Ciudad Universitaria En punto de las 17 horas ¡No te lo pierdas!